¡Hey! ¿Qué más chicos? Soy Sarazongatsu, ¡Bienvenidos otro día más a Nanax 1.3 Grand Cross! Sé que tenía un poco abandonada esta sección del canal, pero el día de hoy vamos a retomarla y qué mejor que hacerlo que con el nuevo evento de Halloween. Sin duda alguna, un grandioso evento que ha llegado para nosotros y que podemos aprovechar al máximo. Así que si amigo, ¿eres jugador free to play? Pues no te pierdas este video. ¡Comenzamos Cranks! Y antes de dar inicio, quiero mandar un saludo muy especial a Iván, un nuevo suscriptor que ha llegado a este canal. Muchas gracias chicos por formar parte de la familia ZGamer. Un abrazo muy especial. Y si ustedes, mis queridos amigos, quieren que les mande un saludo en alguno de mis próximos videos, háganmelo saber a través de la caja de comentarios. Igualmente quiero invitarles a formar parte de la comunidad de este canal a través del Discord oficial del mismo. El enlace estará en la descripción de este video. Ahora sí, ya vamos a entrar en materia para hablar de lo que es este evento de Halloween. Sin duda alguna, bastante genial. Principalmente porque entrando ya en materia, nos van a estar regalando a Guardián Gila. Muchas personas se están preguntando si este Guardián de Atributo Vitality vale o no la pena. Vamos a analizarla rápidamente antes de irnos al banner de Meliodas y de Lame. Vemos que esta Gila nos entrega aquí una habilidad de carga que genera un 500% de daño sobre ataques de un enemigo. Recordemos que carga permite ignorar la defensa. Importante que esta habilidad está activa evidentemente desde el nivel 1 y lo que va subiendo es en su nivel oro a 500% su ataque. La segunda habilidad, muy interesante de este personaje, inflige un daño equivalente al 120 y al 150 en su nivel 3 sobre todos los enemigos. Ya se está colocando bastante de moda el daño AOE en el juego. Y reduce las estadísticas defensivas un 30% durante 3 turnos. Casi iba a decir 30 turnos. Durante los próximos 3 turnos cuando está en nivel oro y durante 2 turnos en nivel plata. Esto es algo bastante significativo chicos porque ese 30% menos o 20 dependiendo del nivel en el que tenga la carta. Va a ser bastante significativo para maximizar el daño que vamos a causar a nuestros rivales. Su técnica Ultimate, bastante importante, como siempre inflige un daño de punción que es que aumenta el daño crítico al doble. Equivalente a 350% en su nivel 1 sobre todos los enemigos y cuando lo estamos combinada con nuestro querido amigo Housa aumenta a 400%. Ahora su pasiva reduce el daño recibido un 4% por uso de habilidades del héroe. Es decir, mientras más cartas estemos utilizando de este personaje, vamos a ir aumentando esto hasta un máximo de 40%. O sea, es lo que significa reducir un 40% el daño que vas a estar recibiendo. Evidentemente el personaje va a adquirir una defensa totalmente bestial. Muy buena habilidad pasiva. No es la mejor del juego, pero sin duda alguna es un personaje bastante versátil que podremos llegar a utilizar. Pero más adelante vamos a verlo. Recordemos que este personaje nos lo va a estar regalando. Así que bastante bien recibido. Algo más que tenemos por acá en el evento de intercambio son las alas ornamentarias, la espada vampírica de Meliodas, el cuerno de la mocosa. Bastante interesante ese nombre. Ahora, otra cosa que me gustó bastante es que nos van a dar de manera permanente todos los accesorios de Halloween para la taberna. Así que bastante bien recibidos y hablando de ellos, vamos a ir a checarlos dentro de poco. Ahora, los colgantes SSR siempre bien recibidos. Un total de 6 colgantes máximos que vamos a estar recibiendo. Colgantes de SSR también. Y las pociones también siempre son bien recibidas. Y aquí tenemos algo bastante interesante que siempre vamos a estar necesitando. Las piedras de despertar y los Junkers, chicos. Así que no dejen de perderse eso. Y tenemos por acá también las telas para poder llevar a nuestros equipamientos UR al máximo de su poder. En la ruleta del evento, chicos, nos van a estar obsequiando las otras piezas de la taberna que nos van a hacer falta. Además, muy importante, nos van a estar regalando estos pequeños diamantes. Así que si eres jugador free to play, incluso los pay to win, sin duda alguna recibiremos de muy buena gana estos diamantes gratis que los chicos de Tenten Barber nos están regalando. Al igual, por supuesto, que estos colgantes de evolución que siempre, siempre, siempre son muy bien recibidos, sin duda alguna. Así que no dejen de acumular sus pequeños gorritos puntiagudos para que puedan retirar todo esto. Y recuerden que pueden restablecer esta ruleta cinco veces. Así que no dejen de lanzar a la ruleta, chicos. Otro paso bastante importante es la visita que tenemos que realizar al reino de Camelot, cortesía de nuestro querido amigo Arturo. Sin duda alguna, no debemos dejar de ir a visitar todos estos escenarios y desbloquear todos los premios que hay en él, chicos. Ahora, el siguiente tema del cual debemos hablar es sobre la retirada selectiva de Halloween. ¿Vale o no la pena tirar por este Mediodas y este Elaine? Si eres jugador free to play, la verdad, no deberías gastar tus valiosos diamantes. Recordemos que el banner de King of Fire está muy próximo a llegar. Así que es importante que vayamos reuniendo para ese banner. Para las personas que han estado preguntando sobre él y diosa cuando vienen, chicos, esta él y diosa lo más seguro venga para diciembre-enero, lo más seguro para enero. Pero, a criterio personal, creo que va a venir cuando el juego cumpla un año. Es la lógica que nos debería estar guiando en este momento. Así que hay bastante tiempo para reunir. Pero, si quieren irse por lo seguro, pues calculen más o menos para diciembre-enero que estén esos personajes llegando. Ahora, volviendo al tema sobre Mediodas y Elaine, pues es bastante importante. Como les estaba diciendo acá, lo que más vale la pena es Dariere. Sin duda alguna, ese es el motivo principal por el cual la gente va a gastar diamantes en este banner. Pero recordemos, el porcentaje de aparición de Elaine es apenas del 0.3500%. Es decir, 0.35%, 35%. En cambio, lo que sería el Capitán Meliodas y Elaine tienen un rate de aparición de 0.50%. Por consiguiente, ellos tienen más probabilidades de salir que cualquiera de los anteriores, como los que serían Dariere o cualquiera de los otros. Es cuestión de suerte, pues es principalmente el motivo por el cual la gente querría lanzar. Sin duda alguna, Dariere es el personaje más cotizado de este banner. Ahora, entrando en materia con respecto a Meliodas, pues no hay nada relevante que decir. Su habilidad principal, su primer skill, en el nivel 3, inflige un daño equivalente a 350% de ataque sobre un enemigo y provoca envenenamiento. No es la mejor habilidad que podríamos decir. Ahora, con respecto a su segunda habilidad, inflige un daño de punción. Recordemos que punción, ya lo habíamos hablado anteriormente, aumenta el daño crítico en 2. Ok, duplica el daño crítico en 2. Entonces, un daño de punción en 250% del ataque sobre todos los enemigos. Su ultimate, evidentemente, es la misma que tiene Meliodas, Maestro Meliodas. Esta va a cambiar cuando tengan todo el skill para que sea con la temática de Halloween. Y si la tienen combinada con nuestra querida Dian, evidentemente vamos a tener una segunda habilidad. Que dice que cancela las posturas sobre todo los enemigos y aumenta el daño equivalente a un 560% del ataque y aturde. La misma anterior, solamente que con un poco más de daño. Su habilidad pasiva, pues, aumenta un 10% la probabilidad de crítico del héroe al finalizar cada turno limitado a 10 veces. Pero esperar 10 turnos para que este personaje aumente al 100% esa habilidad, pues, sabemos que las batallas generalmente no duran tanto. O los personajes no llegan hasta ese turno con vida, ¿ok? Entonces, evidentemente, es simplemente si eres coleccionista, pues, sin duda alguna, tener esto en tu lista de personajes que has coleccionado, pues, valdrá la pena. Porque es un personaje bastante exclusivo, porque no muchas personas van a gastar en él. Con respecto a Elaine, pues, significativamente no hay nada relevante que decir sobre ella. Y infringe daño equivalente a 150% del ataque sobre todos los enemigos y reduce las estadísticas ofensivas un 30%. Esto es bastante interesante, pero tampoco es gran cosa. Ahora, con respecto a su segunda habilidad, esta aumenta el ataque de todos los aliados un 60% durante los próximos 3 turnos. Nos está recordando bastante a lo que sería Einstein. Así que, sin duda alguna, un personaje que si no conseguiste en el anterior, te podría llegar a servir como un personaje de soporte para realizar las misiones. Su habilidad ultimate, pues, es lo mismo que la anterior. Cancela la ventaja y la postura. Sobre todo, los enemigos infligen un daño equivalente al 490% del ataque y aturde durante un turno. Bastante bien recibido esa habilidad de aturdimiento. Con respecto a su habilidad exclusiva, pues, aumenta un 8% la estadística defensiva al comienzo del siguiente turno si el héroe sufre algún daño. Eso está limitado a 5 veces. Por consiguiente, vamos a aumentar a lo mucho un 40%. Pero es solamente si el héroe recibe un daño. Evidentemente, sí es fácil que esté recibiendo golpes, pero aún así tampoco la vuelve la habilidad más poderosa de todas. Dejando eso ya de lado, repito, acá lo que principalmente va a llamar la atención para todos, y si deciden gastar en esto, pues, es en Derieri. Sin duda alguna. Ya por lo demás, son personajes que fácilmente podemos ir adquiriendo por otros medios. Y en lo personal, no voy a tirar diamantes en este banner. El evento del pánico en el festival, que les había mencionado anteriormente, que es el festival de calabazas en el castillo de Camelot. Nos va a estar dando, a medida que lo vayamos superando, bastantes premios significativos. Empezamos primero con una caja SSR, y luego vamos con una poción. Y siempre, 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 chicos, siempre es importante ir adquiriendo las piedras del despertar. Luego, simplemente nos va a dar unos premios no muy significativos, pero volvemos nuevamente. Acá, en esta parte de la misión, nos vuelve a dar otra piedra de despertar. Seguimos avanzando en la misma, y nos da otra piedra más. Ya van tres. Seguimos, seguimos, seguimos. Las pociones siempre bien recibidas, pero hasta allí. Simplemente tres piedras del despertar, bastante bien recibidas, sin duda alguna. Así que, no dejen de ir a hacer el evento del pánico del festival. Quiero aprovechar, chicos, para recordarles, en este preciso momento, en este preciso momento, está aperturado el evento que nos aumenta la tasa de super éxito y ultra éxito de mejora de los héroes. Así que, es muy buen momento para subir al máximo posible el nivel de los héroes. Especialmente los de clase R, SR y SSR que no hayan subido. Pues, este es un muy buen momento para que vayan y aprovechen a subir a sus héroes. R, A, la siguiente clase, e incluso los lleven a ultras de ser posible. Ya que vamos a estar obteniendo un éxito en la tasa de mejora. Por consiguiente, hay mayor probabilidad de que, al mejorar al héroe, no necesitemos tantas pociones para que el héroe llegue al máximo de su nivel, porque va a estar teniendo ese aumento de probabilidad de que alcance, vean eso, ultra, S, ultra, ultra, ultra. Eso significa que nuestro héroe alcanzó el nivel 43, ven eso, a eso me refiero. Entonces, muy buen momento para que ahorren pociones costosas y con las pociones sencillas puedan subir a su héroe al máximo nivel. Sin duda alguna, un evento que no podemos dejar de aprovechar, vean eso. Ahora ve, súper, súper. Ya lo tenemos al 50, de hecho perdí algunas pociones porque de haber aprovechado como debería de haber sido, pues me hubiera ahorrado algunas. No lo voy a subir a UR porque no necesito subir a este personaje, pero sin duda alguna hay muchos personajes que ustedes deberían aprovechar este evento para subir al siguiente nivel. En este momento está activa la opción de que puedan comprar estos disfraces para nuestro personaje, ya sea para Bang, Slayder, Hebran, Luchadora, Diane, el Rey, Ada, King y la Señorita Elizabeth. Así que chicos, si son jugadores Pay2Win, pues pueden ir y dependiendo, por supuesto, su moneda local, pueden comprar estos grandiosos personajes. Y si eres jugador free to play, pero quieres tener estos trajes porque van, realmente se ve genial con este disfraz, pues recuerda que para la próxima semana seguramente estos trajes van a estar disponibles por diamantes. Así que puedes esperar para que los adquieras de esa manera y recuerden que la próxima semana van a salir otros sets para los otros personajes, ya sea Meliodas, Merlin y seguramente nuestro papucho Escanor tendrá un grandioso traje de Halloween que no podemos dejar de apreciar. Ya estamos llegando al final del video chicos, así que antes de terminar, quiero recordarles, si les ha gustado este contenido pueden apoyarme con un poderoso like, si es primera vez que estás por acá, no dejes de suscribirte. En la descripción de este video está el enlace oficial del Discord de este canal, así que no dejen de ir y formar parte de esta creciente comunidad. También agradecería que vayan al canal de mi hermana Kazaki Sangeksu para que formen parte, porque ella se centra principalmente en subir contenido de Nanaxu, no es Taisai Grand Cross, así que seguramente va a tener mucha información para todos ustedes que será de mucha utilidad. Así que no dejen de ir a su canal, suscríbanse y apóyenla con un poderoso like en algunos de sus videos. Les recuerdo, si quieren que les deje saludos en alguno de mis siguientes videos, no dejen de hacérmelo saber a través de la caja de comentarios. Si te gustó este video informativo, pues también házmelo saber a través de la caja de comentarios, crack. Y así nada más que decir, soy Cero Sangeksu, espero toda esta información te haya sido de utilidad, y nos vemos como siempre en un próximo video, amigo. ¡Hasta luego, cracks! ¡Suscríbete al canal!